Señoras y señores, ha perdido San Lorenzo en la plata después de ganar casi todo el partido. La pelota de mercado, la mitad de la cancha, la va tirando larga para Keiko, se viene Keiko contra el área, gran maniobra, sombrero, es un golazo, ahí está para Camerán, y viene el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Cameragui! Fernando Cameragui lo hizo, despedábamos con los gols de Fernando, decían los hinchas, no participaban del partido a los 34 minutos, una pelota enorme, paró el Keiko Bissalva, en el área entrando con un sombrero magnífico por encima de Paolo, algo pocas veces visto, porque fue un pelotazo largo y bombeado, el Keiko Bissalva entró al área, ahora, créamelo, no vi un sombrero a la carrera y con el empeine sin tocar nada, en mi vida, lo que hizo Keiko Bissalva, Dios quiera me diga después del partido que lo hizo así porque fue genial, un pelotazo de lejos, Keiko Bissalva picó y picó como la anterior que le puso a Dios Rojas, esa vez había llegado Marquezín primero, ahora, ahora la pelota en el aire y aire aire tiene un sombrero genial, que terminó siendo después cuando bajó un pase adentro, casi en el borde del área ciega para que le empuque Fernando, Fernando Cameragui a los 34 del primer tiempo, Lanús dominaba, la gente empujaba a River, se estaba quedando el equipo millonario, pero apareció una genialidad de Keiko, y ahora sí, volvieron los goles de Fernando, lo hizo Cameragui, River 1, Lanús 0, hay que ver la barbaridad, la genialidad que hizo Keiko Bissalva señores. Lo pierde Pasquín y lo aprovecha con una genialidad el Keiko Bissalva para después dársela a Cameragui, para que están los goleadores, a veces también para empujarla, Cameragui pone el 1 a 0. Falta contra Lanzini en la mitad de la cancha, tiro libre para River que gana 1 a 0. ¿Cómo están los números con River ahora? O sea que el único ganador es Colón porque perdió San Lorenzo. River tiene 14, está 4 de Colón. Lanzini con la pilota, enganchó Lanzini, la toca para Carbonero, sale del círculo, juega para el Lomo, la gente pide rapidez, no la tuvo River en esta salida, Ariel Rojo que la pilla muy bien por adentro, pero entrega mal la pilota, después comete infracción, y sale Pasquini con Acosta, Acosta entre 3, tiene salida y le gana el Lomo, señores, señores, es el segundo gol de River, el Lomo la cambia de frente para Lanzini, está el segundo gol de River, Alanzini para Cameragui, cayó a la puerta del área, el Keiko a colocar, ¡Gol! 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 La pelota que empezó lenta en la mitad de la cancha, después de un regalo en la salida de Lanús, Ramón dijo, esta noche va a ser tuya, y es tuya, Fetiza, es de Keiko Villalba que pone, a los 25 minutos, el segundo gol del partido, River ha sido, más sereno, más parejo, en el segundo tiempo, que Lanús, señores, River 2, Lanús 0, Villalba lo hizo, y en las dudas de Lanús, apareció el más claro, el Keiko Villalba, para asistir en el primero, para definir él en el segundo, River ahora sí, se tranquiliza con el 2 a 0, y polémica, ¡Gol! 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 ¡Gol!